Esta canción es para José González, se llama José de los Rayos y es para él. Es que esa vez, bueno, no tiene sentido lo que voy a decir, pero esa vez cuando tocamos no había nadie, como básicamente, con muy poquita gente. Y ahora es muy bacán tocar aquí de nuevo y andanzando. No tenía nada que ver al final con José de él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!